¿Se ha posicionado a terminar el campeonato? El San José todavía sigue la postura, en tanto no terminemos de concluir con las mesas de diálogo, de no continuar el campeonato. ¿Hasta cuándo se toma la decisión final para no tener tanta incertidumbre? Yo creo que en los próximos días nos vamos a reunir con la Federación nuevamente, en tanto ya estos días, este fin de semana, lunes y martes, vamos a tomar algunas posiciones también a nivel de Tribunal de Honor, que en función de lo que hemos coordinado con la Federación Boliviana de Fútbol nos permita caminar. Acá no hemos venido a conflictuar, creo que hemos encontrado un camino y puertas de acceso, pero tenemos que irlas trabajando, obviamente tenemos problemas muy profundos, pero creo que nada es imposible de solucionar. ¿En este diálogo cuál ha sido la postura de la Federación Boliviana de Fútbol? La de aperturar y la de ver el mejor camino para dar solución a los problemas del Club San José y de los demás clubes también. ¿Cuáles son los dos puntos más inmediatos que van a tratar esas mesas de trabajo que se van a formar? Bueno, esos son el aspecto económico y el aspecto institucional que va a permitir que el Club San José se encuentre alternativas de solución al problema principal que tenemos. ¿Ha encontrado abertura en este tema con el presidente de la Federación? Sí, sí, la Federación Comité y el Comité tienen la amplitud de poder encontrar soluciones, pero esas soluciones tienen que ser discutidas a partir de la mesa de diálogo que hemos abierto para que no exista perjuicio tanto a San José ni a la Federación. El problema mayúsculo es el dinero. Usted dice dos temas, institucional y económico. ¿Cuánto dinero mínimo necesita San José para que el plantel pueda terminar el torneo? Mira, nosotros mínimamente necesitamos unos 150 mil dólares por estos meses, pero no nos podemos limitar a eso. O sea, el problema no solo es el dinero, el problema es que San José como tal tiene derechos que tienen que ser exigidos y hemos venido a plantear una posición técnica y jurídica y económica. Es decir, no hemos venido simplemente a exigir un dinero porque nos lo tienen que dar, no, sino también a escuchar a la Federación las razones y los motivos que tiene para encontrar un punto de equilibrio. Obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que primeramente ver el camino legal principalmente y ahí encontrar alternativas que, pues, den solución a este problema. ¿La Federación acepta? ¿Qué postura tiene la Federación sobre esos dineros que también reclama impuestos? Bueno, son cuestiones que se tienen que tener mucho cuidado, creo que la Federación los está teniendo y nosotros los estamos respetando. Sin embargo, nosotros como institución tenemos también los medios legales para hacer valer ante impuestos nacionales nuestros derechos. Como decía hace rato, creo que los impuestos nacionales están sobrepasando lo que la misma norma nacional y constitucional inclusive permite porque no nos puede estar acogotando por doble lado. Ellos tienen la garantía y los 28 grados que han hecho en contra de nuestro recinto. Entonces, si equiparamos, nosotros tenemos, sobrepasamos la capacidad de cobro, la capacidad de pago que tuviera el Estado boliviano como cobro, entonces no puede ir por todos los lados posibles teniendo una garantía ya para su ejecución. ¿Cuándo sería la siguiente reunión con la Federación Boliviana de Política? Me imagino que la siguiente semana, en el transcurso del martes o miércoles de la siguiente semana, estaríamos volviéndonos a reunir. Obviamente que ya hay que trabajar desde ahora y eso nos estamos haciendo a oruro para empezar a encontrar esta estructura de trabajo. Es que aquí hay que hacer objetivos. Acá no estamos viniendo a improvisar, no estamos viniendo a pedir que nos ayude, sino a que se encuentre un punto en que San José pueda tener el derecho de cumplir su obligación y que la Federación tenga ese punto también de poder cumplir con la obligación. Obviamente, son cuestiones que se tienen que discutir, que se tienen que todavía analizar, porque acá tampoco se trata de poner en riesgo ni a San José ni a la Federación Boliviana de Fútbol. Hay que respetar lo que es también la normativa a todo nivel, tributaria, administrativa, etc. ¿La Federación acepta la deuda con ustedes? ¿Acepta de esos 480 mil dólares cerca? Bueno, la Federación es consciente de lo que tiene a favor de nosotros y nosotros conocemos a cabalidad ahora lo que tenemos. ¿Cuánto tiene San José? San José tiene la misma cantidad que tienen los otros clubes, que llegan a los 300 mil dólares y más. Sin embargo, para poder lograr eso, tenemos que ver otros aspectos también, principalmente legales. Al ver el aspecto legal es que vamos a poder encontrar tal vez soluciones a esto. Tenía un directorio conformado y era de Físico y Comercio del Tribunal de Honor. ¿Se ha tocado ese tema también? Sí, obviamente. Nosotros tienen que entender los siguientes. ¿De dónde viene un directorio? De una asamblea electiva, ¿verdad? Ahora, para que nosotros estemos en función de esto, se ha ido cuestionando en algún momento que ese tribunal de honor no tuviera la legalidad. Pero nosotros hemos sido elegidos por una asamblea. Esa elección, ¿no es cierto?, que ha podido llevar las elecciones cuando ganó Sebastián Bueno, han vuelto a ser ratificadas por la asamblea del Club San José, que ha sido debidamente notariado, tanto su ratificación y toma de juramento, que ha sido inserto en un documento público, como es un poder, que la misma asamblea ya ha establecido y que lo hemos presentado a la Federación Boliviana de Fútbol, para que vean que tenemos legitimidad de acción para representar como tribunal de honor en este tipo de situaciones de reclamo y estados de peligro institucional. Si el problema es económico, si necesitamos 50 mil dólares, ¿más mejor solucionar el tema de las luminarias del estadio y recibir el monto de la Comebol, que es más de 100 mil dólares? Mira, hemos considerado todo. El problema de las luminarias por Comebol, ¿no es cierto?, es un problema de coordinación con la gobernación de Oruro.